Udonia Electronics presenta 2 minutos de descripción del nuevo celular iPhone F006 de increíble pantalla táctil 3.5 pulgadas. Básicamente tenemos además de sintonización de televisión Internet Wi-Fi gratuito, conexión Bluetooth y Dual SIM, infinitas aplicaciones Java. Dentro de estas aplicaciones instalables se encuentran las más famosas como Word, PowerPoint, Excel, Messenger, Skype, Explorer y Google Maps entre muchos. Una novedad es por ejemplo ejecutar la llamada por Messenger y así hablar con tus contactos online sin gastar minutos de tu celular. ¿Qué más puedes pedir? Hablaremos un poco de este modelo de teléfono tanto en sus particularidades de entretenimiento como sus habilidades de conexión. En entretenimiento por ejemplo podemos resaltar sus habilidades de reproducción. Reproduce y graba televisión gratis. Lee variedad de películas. Reproduce música en varios formatos. Sintoniza radio y graba. Lee juegos Java y también simulación de consolas. Sin olvidarlo ya antes nombrado, reproduce todo tipo de aplicaciones Office por Java. Importante no solo podemos leer archivos de trabajos de Excel, por ejemplo, sino que también podemos modificarlos y crearlos. Y esto no es todo. Solo tienes que bajarte la aplicación que necesitas y listo. Pero qué productividad. Además cuenta con una cámara capturadora de fotos y filmadora con audio. Que para diferenciarse de otras tiene iluminación por flash. Sin olvidarnos también de las muy prácticas funciones de calendario, calculadora, agenda con citas y alarmas, convertidor de moneda y reloj mundial en la que cuentas con los usos horarios de todo el mundo. Como habráis visto, y disculpen argentinos por mi acento, el teléfono tiene todo lo que uno puede llevar en un bolsillo y más por solo 125 gramos que pesa. Dejando un poco de lado las miles de funciones de entretenimiento en las que ahondará la publicación, profundizaremos en las habilidades de conexión. Tiene conexión GSM cuatribanda, esto quiere decir que está liberado y que funciona mundialmente. Conexión Bluetooth, transfiere todo tipo de archivos, compatibilidad absoluta. Conexión de televisión por aire, sintoniza canal 2, 7, 9, 11 y 13. Conexión Wi-Fi, esto es internet gratuito. Conexión WAP. Conexión EG. Conexión GPRS. ¿No es genial? Nada de gastar en el internet que os brinda, su empresa telefónica. Nada de andar contratando un nuevo contrato, ni línea, solo ponele tu chip y salí hablando. Nada de perderte tus programas favoritos de televisión, y venga. Ahora nada de perderse los partidos de fútbol que transmiten en los canales de aire. Con el nuevo F006 tienes todo en tu celular. Por último, les hablaré de la función DualSIM. Y no es que sea lo último. Solo no quiero marearlos. Puedes tener dos chips SIM en tu teléfono. Dos líneas separadas. Que pueden ser hasta de diferente compañía telefónica, pero que funcionan simultáneamente si así os lo deseáis. A la hora de recibir llamadas lo haces de ambas líneas. Si así lo tienes configurado y a la hora de llamar puede elegir de qué línea deseas hacerlo. Muy simple y práctico. Si estás buscando un celular no lo dudes más. Los dejo seguir enterándose más en la publicación de Udonia Electronics, que dicho sea de paso, hace envíos a todo el país y le ofrece todos los métodos de pago. Tarjeta con mercado pago, depósito, y transferencia, contrarreembolso, a capital y el interior, y efectivo en su centro de atención en Belgrano. Importante. Artículo nuevo encaja con garantía escrita directa de 6 meses. Gracias por ver el video.